Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos. Gregorio Guerrel, Secretario de Salud y Seguridad Ocupacional del Zuntrax, envía un mensaje a los empresarios. La Secretaría de Salud y Seguridad Ocupacional del Zuntrax hace un llamado al sector empresarial a adoptar las medidas establecidas en el Reglamento de Seguridad, y el Ministerio de Trabajo como ente regulador de las condiciones de seguridad en los distintos centros laborales a que haga que se apliquen las normas establecidas en materia de salud y seguridad para tratar de minimizar la alta accidentabilidad que se viene dando en los últimos años. En este año llevamos cinco, que es preocupante, y el día de la jueves de la semana pasada estuvo a punto de ocurrir otro accidente fatal a una guindola, reventársele los cables y quedar el obrero guindado por espacio de cierto tiempo hasta que fue rescatado. Así es que exigimos que se esté más anuente a aplicar las condiciones de seguridad en los proyectos de construcción y a nuestros trabajadores a utilizar los equipos de seguridad que en casa nos esperan. Más información sobre el caso Minera Panamá. Palabras de Jaime Caballero, Secretario de Asuntos Internacionales del Suntrax, desde el Congreso de la Organización Internacional del Trabajo, celebrado en Ginebra, Suiza. Se violan los derechos de los trabajadores nacionales, como hemos dicho, sino de una cantidad de trabajadores migrantes que se les quita el pasaporte, que se les obliga a trabajar en jornadas extendidas sin la protección de las leyes nacionales. Con la lucha se dignifica al obrero. Sin luchas no hay victorias. La pelea es peleando. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. Suntrax.